Llegó el set de música bailable al ritmo de Soundfield La Indestructible, las demás son puras copias DJ Luis Carlos Reyes, la excelencia en mezclas Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Tú, no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste Como te recuerdo amor, si tu supieras cuanto te extraño Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto Que ya no puedo más, porque no quieres Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto Que ya no puedo más, amor regresa Te quiero, te quiero Que tal mi amor, que sorpresa la de encontrarte Víctor David de Venezuela Como te va, hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como me amabas, como te amaba Sao, 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 Sao Sao, 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 Sao Cuán profundo fue nuestro amor Aquellos besos que te dio Que lindo recordar Hoy nos amamos Que tal mi amor Dime quien besa hoy tus tiernos labios Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile y serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Dile que conmigo morirás Está mezclando DJ Luis Carlos Reyes Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor y que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta tal vez más que mi vida Porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso Tú me haces falta tal vez más que mi vida Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo que estoy sin verte Me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor Porque tengo en la vida más que un amor Me gusta la gente Porque no he respetado las leyes que dictan nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que quita las caras Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Que se llama mujer De Barcelona Estado Anzuategui Sao Filo La indestructible De sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Pero siempre Siempre me engañaste Jugaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Soundfield Y es la única indestructible Las demás Son puras copias No estábamos muertos Estábamos de parranda Cali Con mucha pasión Y con esta situación en el país Seguimos adelante Comienza a amanecer Comienza a amanecer Sobre la esfera De un reloj Son casi las seis Tan tarde y tú Sin volver Los celos me hacen ver El triste cuarto Te engañas con otra mujer Comienza a amanecer Diseñador gráfico Hoy con tus pasos al llegar Borracho otra vez Miguel Més Muñeco de trapo y papel La imagen HB Tendré que simular Tendré que simular Que estoy dormida Y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias Quizás Me das un beso Y hay en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr y escapar Y veo que no soy capaz San Phil Te llamo Para despedirme Pues hoy Me alejo De tu vida Lo nuestro Nunca tuvo sentido Te quise Y fue tiempo perdido Los niños Ya se fueron a dormir Quiero que hablemos No trates De evitar la situación Como otras veces Si crees Que no sé Que pasa en ti Y no me conoces Recuerda que una vez Me amaste igual Como Y la amas No intentes Inventar explicación No es necesario Ni es culpa tuya Si tu corazón Ya no me quiere No voy a hacer otra más Ni a llorar De que valdría Te amo Pero no puedo evitar Esta partida Quiero darte las gracias Si Un mundo tierno Y puro Que tal vez Tu inocencia No supo comprender Aquellos besos Que nos dimos La forma En que nos conocimos No lo olvidarás Aquellas noches En mi lecho Yo te apretaba Aquí en mi pecho Te harán llorar Cuando te fijes En el cielo Buscando hallar Algún consuelo Si triste estás Regresa a mi Que yo te quiero Ven a mi Que yo te espero Hasta el final Cuando las brisas Del verano Estén cayendo Y tu llorando No tardes más Y si en tus sueños Tu me buscas Y al despertar Por mi Preguntas Regresa allá Cuando tu extrañes La alegría Y me recuerdes Doche y día Regresa allá Regresa a mi Que yo te quiero Ven a mi Que yo te espero Hasta el final Con las alas rotas Llegaste a mi lado Con las alas rotas Y el corazón Destrozado Me pedías cariño Y llorabas Como un niño Un amor maldito Te dejó Tirado Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta Te di mis cuidados Curé cada herida Con amor y del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar En otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Con las alas rotas Llegaste a mi lado Y yo ingenua tonta Te di mis cuidados Curé cada herida Con amor y del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar En otro cielo ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan Con las alas rotas Todititas rotas Sin poder volar Yo sé que él te mira Con los ojos tiernos Y que solo piensa Todo el tiempo en ti Que pasas sus horas Soñando despierto Y que por tu nombre Se olvidó de mí No sigas hermana Me duele escucharte Me apena tu duda Que es casi un rencor Yo llevo tu sangre No puedo engañarte Son tuyos sus besos Y es tuyo su amor Tú Me estás poniendo Entre la espada y la pared Por favor no hables así Tú Eres mi hermana Estás quitándome el amor No es verdad Créeme Tú Me estás poniendo Entre la espada y la pared Por favor no hables así Tú Eres mi hermana Estás robándome el amor No es verdad Créeme Con un amor como el tuyo Jamás jugaría con los sentimientos Quisiera pedirle Quisiera pedirles Que se vayan lejos Que me dejen sola Junto a mi dolor No sufras mi temas Él es todo tuyo Son tuyos sus besos Y es tuyo su amor Tú Me estás poniendo Entre la espada y la pared Por favor no hables así Tú Eres mi hermana Estás quitándome el amor No es verdad Créeme Tú Me estás poniendo Entre la espada y la pared Por favor no hables así Tú Eres mi hermana Estás quitándome el amor No es verdad Créeme Tú Me estás poniendo Entre la espada y la pared Por favor no hables así Tú Eres mi hermana Estás quitándome el amor No es verdad Créeme Tú Me estás poniendo Entre la espada y la pared Por favor no hables así